Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras con Jesús Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras con Jesús Más allá de las fronteras Allí donde Dios nos lleva Allí donde alguien espera Allí donde hay un hermano Que la exclusión segrega Donde la muerte da vuelta Y la vida se pelea Donde duerme una esperanza Y la justicia espera Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras con Jesús Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras con Jesús Más allá de las fronteras Un llamado a la iglesia a proclamar la buena nueva Dándonos todas las manos y abriendo todas las puertas Desafiando a las guerras con la paz que nos libera Donde la tierra se viene Tenemos una sola misión, que es la misión de Dios Encomendada al único misionero que es el Señor Jesús Todos los demás somos misioneros de Jesús Anunciamos la buena noticia que Él nos trajo La anunciamos adentro y hacia afuera Adentro, al inicio entre el pueblo de Israel Y después entre los paganos o gentiles De ahí nació la misión adyentes Que es más allá de nuestra propia fe o religión cristiana católica Más allá de nuestro propio país o fronteras geográficas Más allá de nuestra propia cultura o fronteras culturales Y más allá de nuestra propia religión Y entonces fronteras religiosas Y más allá de nuestra situación social Y entonces fronteras sociales Por eso la misión adyentes es Para los más pobres Para los más alejados Para los que no reconocen al Señor Jesús Para los que tienen otras espiritualidades o culturas Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras con Jesús Más allá de las fronteras 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 Más allá de las fronteras